Carlos Adán Rodríguez, especialista en higiene y seguridad ocupacional, afirma que la Organización de Estandarización Internacional ISO acaba de aprobar la ISO 45005 relacionada con la prevención y protección del COVID-19 y que Nicaragua no es la excepción. Hay empresas que han sido afectadas por dicha pandemia. Ahorita en Nicaragua tenemos un momento difícil que estamos pasando por esta pandemia donde algunas empresas han sido afectadas. Tenemos el sector de carnes, tenemos el sector de manufactura, que las exposiciones se han aumentado. ¿A qué se debe esto? Bueno, porque los sistemas no son sostenibles. Necesitamos tener sistemas sostenibles para que evitemos la contaminación. Por ejemplo, la distancia social, el uso del alcohol, el lavado de manos, en lugares comunes como el comedor, los baños, los sanitarios, las salidas de emergencia, las salidas comunes. Son lugares donde se dan la convergencia de personas y ahí donde se tiene que tener mayor, digamos, cuidado para evitar que las personas contaminen a otras personas. Esto es serio porque económicamente ya han sido muchas empresas afectadas con las bajas que tienen de sus trabajadores en estos momentos con la pandemia. Rodríguez dijo que Nicaragua puede aplicar la ISO. Nicaragua tiene una silla en la ISO. Está regulada internacionalmente por 126 países que cumplen las normativas. El hecho de que Nicaragua tenga una silla en ISO por medio del MIFIC se puede buscar cómo, con una N-TOM, con una normativa técnica, adoptar esta norma para así que todas las medidas sean sostenibles y evitemos más contaminación, más contagio en los trabajos. Nicaragua a mí me da satisfacción que hemos venido año a año cumpliendo con la certificación de las empresas por medio del MITRAP, donde se les entrega una licencia de higiene y seguridad ocupacional. Eso significa que ya nosotros hemos adquirido compromiso, que ya le estamos dando importancia a la salud y seguridad del trabajo. Y adoptar esta nueva normativa internacional nos pondría en primera línea de los países que están evitando la contaminación de sus trabajadores. Noticias 12, Darlene Tellez.